Las arbences son muy importantes para los cafetales. Hoy nuestro extensionista José Ferney Cortés Montoya nos explica en qué consiste el manejo integrado de arbences. Bueno, el manejo integrado de arbences es una de las estrategias de más agronomía, más productividad y más calidad. Pues tiene como objetivo el uso de diferentes herramientas en la agricultura y en este caso en la caficultura que tiene que ver con el control manual, el control mecánico, el control químico y pues tiene como finalidad también hacer un uso sostenible de los recursos de tal manera que nuestros caficultores no contaminen su medio ambiente hablando del suelo, las aguas, que pues también no se afecte la salud de los caficultores y su familia y pues que dentro de los costos que las arbences tienen cuando se está levantando el café un 11% de participación en esos costos, pues con todas estas herramientas que les brindamos y que a través de la investigación de Zenicafé y nosotros como servicio de extensión les llevamos a su finca pues puedan tener buena rentabilidad. La idea es que los caficultores puedan conocer las arbences que hay en su cafetal que conozcan que hay unas arbences de interferencia alta, otras de interferencia media, otras de interferencia baja y que pues conociéndola y teniendo un buen manejo pueden hacer un buen manejo del suelo pues sin que haya una afectación también a la producción del cafetal y de tal manera que pues el cafetal y el café siempre tenga un alto rendimiento nosotros por ejemplo en un cafetal en Levante le recomendamos que ellos vayan haciendo un uso selectivo siempre el plateo manual es importante, que ellos identificando las arbences nobles y las agresivas empiecen a hacer una combinación de las estrategias del control químico, del control manual y el control mecánico ya sea con machete y con guadaña teniendo como objetivo que se establezca una cobertura noble hay varias arbences que podemos llamar nobles, por poner un ejemplo pueden ser las acederas las que nuestros caficultores las conocen también como los sombreritos, los centavitos, la siempre viva son arbences que debemos de establecer en nuestro cafetal, permitir que ellas estén ahí también tenemos unas arbences que es importante que las conozcamos que son las de interferencias altas en esta finca hablábamos ahora con don Danilo que han tenido problemas con el arrocillo sobre todo en las fincas vecinas y venadillo y son mal uso de agroquímicos entonces aquí es muy importante siempre estar acompañados del extensionista que cuando se vaya a hacer un control químico pues se haga un manejo apropiado con las dosis que son con los productos apropiados siempre que nuestros caficultores a la hora de aplicar estos productos pues usen los elementos de protección personal que cuiden la salud y que siempre como les decía al principio pues vaya una aplicación dirigida que no afectemos la biodiversidad ni el suelo hablando ya también de que no contaminemos las aguas que protejamos todo el ecosistema Amigo caficultor, recuerde que el servicio de extensión está siempre a la orden para que nos pregunte, para que aprenda más sobre el tema de manejo integrado y arbences acérquese a su comité de cafeteros llámenos que estamos siempre a la orden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!